Mi nombre es Priscila Larcón y el día de hoy les presentaré la historia de Jesús y José Manuel, dos emprendedores guerrerenses cuyo ingenio y talento los ha llevado a crear su propia empresa de nombre J-Bam, donde se dedican a hacer bicicletas únicas en su tipo. Los bicicletas están hechas de bambú, como dice el nombre, y fibra de carbono. Bueno, las bicicletas que nosotros estamos manejando con fibra de carbono son bicicletas que aparte son muy ligeras, son ecológicas. Nuestro proyecto lo estamos enfocando a una iniciativa verde, o sea, bienestar social, bienestar urbano, bienestar propio, hacer ejercicio, estar en bicicleta. Este proyecto comenzó en la mente de Jesús, quien desde la infancia mostró gran interés por ese transporte de dos ruedas, quien siendo ya más grande y teniendo su pequeño taller, hizo su primera bicicleta de bambú. Así que empecé a probar con varios materiales, y salió el primer prototipo, no me quedó bien, hice otro, y me salió bien. Y de ahí empecé a buscar cómo hacer crecer el proyecto, y que fue cuando conocí a José Manuel, cuando inició la hacer el proyecto, que fue como en noviembre del 2016. Ya teniendo la idea, solo faltaba encontrar un buen nombre que los identificara en el mercado. J-BAM es bien de nuestros nombres, y viene del bambú, realmente, hicimos varias pruebas, hicimos varias pruebas con diferentes marcas, pero en un pequeño estudio de mercado, donde preguntamos qué les gustaba más, J-BAM fue la que siempre... J-BAM es la que más sonó bien, la que más sobresalió. Su proyecto es totalmente ecológico, ya que busca disminuir el uso de automóviles en las grandes ciudades, así como también usar materiales amigables con el medio ambiente. Queremos ir poco a poco enfocándonos a ir reduciendo ese tipo de contaminantes. Entonces, de ahí viene la idea, realmente, ¿no? Materiales muy resistentes, muy ligeros, pero además, verdes. Y los materiales no solamente son ecológicos, sino que también parte de estos provienen de una región del estado de Guerrero. Estamos cultivando y extrayendo de lo que es la barra de Coyuca, estamos apoyando, digamos, que la comunidad local, en otras de sus barras de Bambú. J-BAM busca seguir adelante y el siguiente paso de estos jóvenes es mejorar su producto, mediante la personalización de las bicicletas. Lo que queremos ir haciendo en un futuro es que cada vez la puedan personalizar más, le puedan elegir otros colores, puedan elegir otros diseños que te reflejen más quién eres. Otro de los logros de Jesús y José es el poder implementar el reciclaje de las bicicletas usadas y es que su primera creación fue en base a una de ellas. Es una bicicleta reciclada que demuestra que incluso tus bicicletas viejas pueden tener una segunda oportunidad y darles más vida en el proceso. La historia de Jesús y José nos demuestra que las claves del éxito en una empresa son el trabajo constante, tener una visión clara y la perseverancia. Y con esta reflexión terminamos la primera misión de Entre Palabras. Mi nombre es Priscila Larcón, los invito a que se suscriban a Kingdom Media y nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.